Tengo 18 años, estoy cursando el primer año aquí en La Normal. Es un orgullo estar aquí, mi familia, mis primos, algunos parientes han estado aquí. Aquí me llamó la atención porque aquí se viven cosas que en otras escuelas no se experimentan. Estas gentes se convierten en tus hermanos, en el diario convivimos. A diferencia de otras escuelas que nada más van de un cierto determinado tiempo de horas y ya de ahí se van a sus casas. Nosotros esta es nuestra casa. Pues nosotros hacemos lo que llamamos higiene. Ahorita venimos de higiene que es limpiar la escuela, limpiar los baños, que todo esté en orden. De ahí posteriormente pasamos a lo que es el comedor con nuestros compañeros aquí de cuarto. Comemos, almorzamos, nos vendimos al cuarto. Hacemos un poco de limpieza para que no esté sucio. Después de un rato descansamos. Vamos a comer y de ahí tenemos que ir a módulo de producción donde trabajamos la tierra. Mediante las tierras se van a vender lo que vendamos y así vamos generando recursos. Producimos lo que es la flor de cempasuchi, el terciopelo. Ahora que vienen las fiestas de Día de Muertos se venden y así generamos productos también, recursos para la escuela. Cenamos, nos venimos a nuestros cuartos. Algunos en este tiempo van a lavar ropa o se bañan. Aquí me gusta venirme a bañar porque aquí también se echa relajo, otro relajo con los compas aquí. Todo esto se llena así, aquí, acá, todo esto se bañan. Se llena aquí. Depende de lo que ahora sea porque ya vienes tarde, vienes a tener a pocos compañeros. Pero si ya está entrando, todo se llena aquí. Es un día que siempre con la tía, le tenemos un cariño y un respeto. Ella siempre nos ayuda. Por ejemplo, hay compañeros que no traen jabón, que no traen estropaje. Siempre hay cícaras y la tía nos presta. Nos la aconsejo también cuando estamos lavando ropa aquí. Nos ponemos a platicar pues cuando hay tiempo. Sí. Yo aquí llevo como 27 años lavando aquí. Yo conozco generación tras generación que termina y se van y vienen otros y se van así. Al llegar ellos aquí, yo los siento como mi familia, como mis hijos, como mis sobrinos. Así lo siento. Yo a ellos los estimo, a todos, todos los chamacos. Aquí no se importa de dónde vengan, quiénes son, cómo, pero al llegar aquí, yo lo siento como mi familia. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.